Se necesitaron 23 años y las ganas de Netflix para vender nostalgia, para que llegara la secuela directa de Puchitos en Fuga o Chicken Run si nos ponemos serios con los títulos. Ginger, Rocky y el resto de las gallinas, tras haber escapado de la granja, construyen una comunidad pacífica en una pequeña isla, aislados del mundo. Ginger y Rocky tienen una pequeña inquieta, que así como crece rápido, su curiosidad por el mundo exterior aumenta. Muy parecida a su madre, Molly anhela conocer más allá de su comunidad, pero Ginger, aún temiendo los peligros que hay afuera, la sobreprotege hasta el punto de ocultarle todo, a pesar del paso inminente del hombre a sus alrededores. Tras un llamativo cartel, Molly emprende la vida de su isla, aventurándose sin saberlo al origen de los Nuggets. Puchitos en Fuga, el origen de los Nuggets, es una película familiar que cumple. Tiene una bonita animación en stop motion que logra ser vistosa sin contar con mucho presupuesto. No tiene los mejores chistes o la mejor historia, pero como secuela funciona muy bien parodiando a películas de espías como James Bond infiltrándose en un galpón. Tiene una historia predecible pero bien construida que sabe generar tensión y desarrollar los acontecimientos con coherencia. Se agradece que retomaran la mayoría de los actores de voz de la versión doblada, aunque algunos ya no están presentes, como el caso de Lisa Wheeler, por su fallecimiento años atrás. Contrario a la versión original, donde Ginger y Rocky han sido reemplazados por actores de voz, aunque el caso de Mel Gibson es más entendible. Puchitos en Fuga 2 está correcta como formato casero para ver en familia. No tiene grandes pretensiones, pero se nota la coherencia como secuela juiciosa. Lo malo se podría decir es que llega bastante tarde y en una era donde el nivel de animación es cada vez más sorprendente. Esta no logra impactar ni visualmente ni con su relato, por lo que de esas películas, meh. No perdiste tiempo viéndola, pero tampoco recomendaría. Puntaje 6 sobre 10 Una película muy correcta, pero con un nulo impacto. Clasificación, meh. Si hubiese salido hace 20 años sería mucho más aceptable esta entrega, ya que ahora, con el cansancio de tantas secuelas y ventas de nostalgia, se siente como otra película innecesaria y del montón. Muchas gracias por ver. Los que vieron la película, sincerense, verla les dio más ganas de comer pollo o palomita de maíz. Ja, no se hagan. Bueno, fin de comunicado. Chao.